El profesor Arturo Fernández San Martín es profesor de Biología, ha sido mucho tiempo director del Instituto Politécnico Jesús Marín y su conferencia se titula Buenas prácticas profesionales en educación secundaria. Nosotros le agradecemos su presencia también a todos vosotros y vosotras que están algunos desde las 9 y media aquí y bueno vamos a tratar de disfrutar todos. Buenos días, vamos a intentar, espero que desde donde he puesto el teclado pueda pasar la diapositiva porque a mí me gusta más hablar de pie. En general llevo 39 años dando clases de pie, ya de cuando en cuando me siento, pero de cuando en cuando. Creo que es difícil dar clases sentado. Curiosamente cuando yo era alumno, que hace muchos años de eso, había profesores que conseguían dar la clase sentado, estábamos 50 en la clase y conseguían, hombre había un sistema disciplinario punitivo que hacía que fuera más difícil que los alumnos se le desmandaran al profesor. Pero en fin, yo creo que es difícil estar enterándote de lo que pasa en la clase y controlando un poquillo lo que allí está ocurriendo si estás sentado en una mesa. En fin. Bueno, yo vengo del Politécnico, es un centro con una larga tradición en formación inicial del profesorado y yo mismo soy un exponente de ello. Yo me parece que soy ya, esto no es un mérito, es simplemente una realidad. Soy el profesor de nuestra provincia, seguramente que lleva, seguramente, seguro, que lleva más tiempo en tareas de formación del profesorado. No solo soy el que lleva más tiempo, sino seguramente seré el más viejo, lo cual no necesariamente va a asociar, pero en fin, suelen aproximarse los dos parámetros. Bueno, pues yo digo que vengo del Politécnico, es un centro al que muchos de vosotros iréis a hacer vuestras prácticas del máster, porque todos los años no menos de 50 alumnos del máster van por allá. Es posible que alguno de mi especialidad, ya ha dicho Analia que yo soy de Biología, pues es posible que alguno hagáis vuestras prácticas allí. Yo intento que todo lo que digo se vea muy clarito y, sobre todo, sea creíble, pero si a alguien alguna cosa no le resulta creíble, que vaya a mi instituto y lo compruebe. Es decir, yo no cuento fantasías. Yo podía llevar ya un año y pico jubilado y he decidido no jubilarme o no prejubilarme porque estoy, de momento, satisfecho con lo que hago. Sobre todo, como ha dicho Analia, después de haber sido 12 años director y alguno más que tuve de vice director y de jefe de estudios, pues dejar el cargo directivo y quedarme otra vez de profesor es como un regalo. Y la verdad es que no tengo ninguna prisa por jubilarme. Es cierto que a los 61 años tampoco está uno dándole clase todos los días primero de eso. Tengo parte de mi horario en nocturno con adultos y tengo parte de mi horario con bachillerato, pero también doy un cuarto de eso. De manera que, si al cabo del final de tu vida laboral te has ido situando con un horario aceptable con un alumnado que te permite obtener satisfacciones y al mismo tiempo es un desgaste limitado, pues se puede uno mantener ahí. Yo, además, he defendido que me parece una monstruosidad que a los 60 años se jubile un profesor porque creo… No voy a decir que sea el mejor momento, pero es un buenísimo momento de su vida laboral porque no solo puede combinar todavía un estado físico y mental generalmente aceptable con una larga experiencia, lo cual va a ser muy bueno no tanto para sus alumnos como para sus compañeros. Es decir, que en un claustro de un centro haya profesorado que acaba de sacar las oposiciones con veintitantos años y profesorado que lleva una larga vida en la docencia creyéndoselo, rondando los 60, pues puede ser muy rico. Yo ya hace muchos años que aprendí que ni juventud es sinónimo de excelencia ni vejez o edad es sinónimo de caducidad, sino que en ambos extremos y, por supuesto, entre medias, se puede encontrar toda la riqueza que puede haber, ya digo, en un claustro. Yo os invito a que cuando vayáis a los institutos a hacer vuestras prácticas, que es la parte más amable del máster, no digo que sea la mejor, de todas las cosas porque no estaría bonito, no está elegante que yo lo diga aquí, pero generalmente es la parte que le resulta más atractiva a quienes hacen el máster, ¿no? Que además se ha convertido en una experiencia altamente selectiva. Hay mucha gente hoy día, ustedes lo sabéis, que no, hay mucha gente que no es capaz, que no puede hacer el máster porque no hay suficientes plazas, ¿no? Lo cual a mí me parece también, por otra parte, un poco terrible. Bueno, también hay la capacidad para dar lo que hay, pero me parece un poco terrible porque, bueno, supongo que sabéis, compañeros vuestros, que se habrán tenido que buscar la vida en máster privados pagando cantidades que generalmente no se corresponden con la calidad de los contenidos tanto teóricos como de las prácticas a realizar. En algunos casos es un pequeño o un gran tinglado. Por eso, bueno, yo como defensor, lo más coherente que puedo ser del sistema público, pues, en fin, el máster público me parece que es una, no digo que es una suerte, porque la suerte no existe, existe, bueno, el determinismo, es decir, si estáis aquí es porque habéis tenido unos méritos que os han permitido tener las plazas que se han sacado para el máster, o sea, que aquí no se regala nada. Bien, yo titulaba, y bueno, el título es un poco un pretexto, esta conferencia, Buenas prácticas docentes, profesores del siglo XXI, ¿qué hace un profesor? ¿no? Se puede llamar de muchas maneras. Como sabéis, la conferencia se queda después accesible por medios informáticos, de manera que a vuestra disposición va a quedar. Ahí tenéis, para empezar, lo que yo llamo una jornada cualquiera de un profesor. A las siete y cuarto suena el despertador, a mí ya no me suena, yo ya no uso despertador, ya me despierto solo. Pero bueno, suena el despertador y va uno al poco rato, después de desayunar y de peinarse un poco, camino del instituto. Y esto podría ser un día cualquiera de un profesor. A las ocho y cuarto empieza la actividad y ese día a ese profesor o profesora le ha tocado una guardia. Una de las primeras cosas que os van a llamar la atención, aunque en el fondo lo sabéis, pero que os van a llamar la atención cuando vayáis a los centros a hacer las prácticas, es todo lo que el profesorado hace aparte de dar clase. Tenemos la idea de que el profesor es una persona que da clase, pero hacemos muchas más cosas. Muchas más cosas. Por supuesto, la más importante es, sin duda, dar clase. Pero hacemos otras cosas importantes que ahora las veréis. Yo, por ejemplo, ahora mismo he tenido que pedir permiso para estar aquí, porque a las doce menos cuarto, por eso he llegado apurado de hora, a las doce menos cuarto salía de una guardia de recreo en la biblioteca, en la cual me ocupo de hacer préstamos, recibir préstamos o prorrogar préstamos de los libros que los alumnos sacan. Y a la hora siguiente, es decir, a la que estamos, yo tenía una hora de presencia en el instituto sin clase por reducción de edad, por ser mayor de 55 años. En esas horas, pues, bueno, hay quien se sienta a leer el periódico o hay quien se mete en su departamento a hacer cosas, que siempre hay muchas cosas que hacer. De manera que yo he pedido permiso para estar aquí, porque era una de mis horas no lectivas, pero complementarias, que estaba en el instituto. Bueno, pues, una guardia, se sustituye a un compañero que ha faltado, pongo durante cuarenta minutos, porque como hay más profesores de guardia, pues, a veces se hace un sistema de rotaciones y uno va un rato con el grupo de alumnos, después entra otro de los compañeros que estuviera de guardia, en fin. Y después, pues, una conversación. Luego, a las nueve y cuarto, pues, una clase ya, con un grupo de secundaria, se desarrolla una edad didáctica, se hacen ejercicios, una clase en el sentido clásico del término. Después, a tercera hora, pues, otra clase a otro grupo de secundaria, pero se hace, ese día toca hacer un examen, pues, ya está. Puede parecer que los exámenes son, tienen un cierto morbo, para quien no ha dado nunca clase, no, eso de examinar y ver lo que la gente sabe y poner calificaciones, da como una especie de sensación de poder que se pasa enseguida, ¿eh?, que se pasa enseguida. Un examen es una de las cosas, para mí, más aburridas que hay. Lo peor que tiene para mí la docencia es corregir, ¿eh? Pero, bueno, no todo va a ser maravilloso. Lo peor que tiene es corregir, sobre todo, cuando son grupos grandes. Y una de las cosas más aburridas es un examen. Yo prefiero mil veces dar una clase y estar activo, que estar en un examen con los brazos cruzados paseándome, haciendo un poco de vigilante. La verdad es que no tiene mucho chiste. Bien, pues, se puede aprovechar el examen para echar una ojeada a la materia del día siguiente, pues, en las clases hay que prepararlas. Y a tercera, perdón, a la siguiente hora, pues, llega el recreo. Y entonces, bueno, pues, en el recreo se pueden hacer muchísimas cosas. El recreo da mucho juego. Es media hora en la que hay quien se sale fuera a echarse un cigarro, hay quien se toma un café, hay quien habla, hay quien aprovecha para buscar a un alumno, etcétera, etcétera, etcétera. A la cuarta hora, a esta profesora le ha tocado tutoría administrativa. Tiene una tutoría asignada y durante esa hora, pues, tiene que trabajar en el sistema informático Seneca, que ya os mostrarán vuestros tutores cuando vayáis a los institutos. Y, bueno, pues, se hace una llamada telefónica, se hace un alumno que no trae material, se consulta al orientador, etcétera, etcétera. Es otra de las horas. Como veréis, llevamos dos horas lectivas y tres periodos, dos periodos complementarios. El recreo no cuenta. Después, a la quinta hora, un grupo de bachillerato. Bueno, pues, se presentan tareas, se negocia la fecha de un examen, se desarrolla la unidad didáctica, tacatá, tacatá. A la sexta hora se tiene libre, pero, pues, esta profesora o este profesor hoy se ha quedado ahí en el instituto un rato, a pesar de ser ya su hora de salida. Hay quien está preparándose para coger la calle, pero, generalmente, yo... Me contaron una anécdota de un profesor que está jubilado, que ya, que un día lo llamó el jefe, era un colegio concertado, lo llamó el jefe y le dijo, he observado que siempre es usted el último en llegar. Y este, que es un absoluto cínico, con gracia, pero un cínico, le dijo, sí, pero no sé si se habrá fijado usted que soy el primero en marcharme. Bueno, pues, ahí se queda un rato y parece que se acaba el día, pues no queda nada todavía. Esta podría ser una tarde de las que, después de comer y de echar una pequeña siesta, pues, esta persona tiene una reunión, no todos los días la vamos a tener, pero vamos a poner un día completito, ¿no? Tiene una reunión con los miembros de un grupo de trabajo del que se forma parte voluntariamente, pero para desarrollar un trabajo sobre la adquisición de competencias. Después, pues, bueno, puede ir al gimnasio, o puede ir de visita, o puede ir al supermercado, al dentista, etcétera, etcétera, o ayudarle con los deberes a los sobrinos, que es un trabajo al que los profesores no nos podemos sustraer. Después se cena y parece que ya el día está acabando, pero a lo mejor todavía quedan exámenes que corregir o echarle un vistazo a alguna de las clases del día siguiente. Y ya después sí que llega el momento de acostarse. Bueno, por lo menos de leer la prensa, si da tiempo, y se acabó. Esto podría ser un día, no todos los días son tan completos, pero algunos son más completos que estos. Podría haber habido claustro, o podía haber habido una tarde entera por delante sin hacer nada, que es una actividad también muy sana y muy necesaria si no se hace a diario y estamos malgastando un poco nuestra vida. Bien, aquí tenemos una pregunta que nos podemos hacer. Esto es un grupo de alumnos con el que yo hice la ESO completa. Yo he hecho la ESO de primero a cuarto, de primero a cuarto y después a bachillerato con estos chavales. Aquel chico que veis allí con esa actitud tan seria es un chico que estudió bachillerato en mi instituto, después hizo la carrera, hizo el máster en mi instituto y después ha sacado, creo que ha sacado las oposiciones este año. Para que le he perdido un poco la pista. Es decir, que esto es un camino, ponerle cara a los que sacan las oposiciones ayuda a levantar un poco el ánimo y pensar que, bueno, muchos, la mayor parte de vosotros estaréis haciendo el máster pensando en dedicaros a la docencia y, bueno, probablemente muchos de vosotros en el sector público. Otros, pues, tengan a la vista también el sector conceptado, que también, bueno, pues, es un camino posible. Esto no pensemos que es que esto no. Yo me acuerdo cuando entré en primero de carrera, me dijo uno, uno que era un comemoral de estos que siempre, cuando salía de un examen, has puesto esto, has puesto lo otro y ya salía, ya te... Pues este es lo primero que dijo. Los de Granada que han terminado, los de Quinto, han celebrado que uno encontró trabajo. Fíjate tú cómo está la cosa. Fíjate tú en primero de carrera con qué ánimo empiezas si te dicen eso. Pues, es bueno que veáis que esto es posible y que todos los años. Yo tengo en mi departamento, en el instituto, tengo este año una chica que ha sacado las oposiciones este año y venía de la calle. Ni había sido interina, es decir, era su primer trabajo. Es decir, que esto es un camino posible. Complicadillo, pero posible. Bueno, pues, ¿qué se necesita para ser un buen profesor? Pues, formación académica, evidentemente, conocimientos de diástica, para eso está el máster, heredero del antiguo CAP. Yo digo, yo digo y lo dice mucha más gente, vaya, esto no lo he inventado yo, actitud de aprendizaje permanente, conocimiento de sí mismo, sobre todo conocimiento tanto de las carencias como de las fortalezas, que se dice ahora, o de las virtudes. Es decir, es bueno conocer las potencias que uno tiene y poder sacarles partido, tanto un partido sociológico con los alumnos, es decir, si uno tiene facilidad para caer bien, pues ya tiene un camino abierto con su alumnado y con sus compañeros. Si uno tiene el defecto de que le tiene una vena antipática, pues también es importante ser consciente y o bien utilizarla, puede tener algún interés docente en ciertos momentos, pero también para controlarla. Perdonadme que hable menos desde aquel lado, pero es que el teclado no tengo preferencia, no quiero manifestar. Bien, después disponibilidad para el trabajo en equipo, hablaremos de ello después, y conciencia de la función de la docencia. Muy importante saber, bueno, qué papel tiene la docencia en el mundo actual. Es decir, que cuando tenemos delante un grupo de adolescentes que podemos influir para bien o para mal en su vida, no de forma decisiva todas las veces, pero a veces sí, en algunos casos, y que por lo tanto es un material, bueno, al que hay que tratar con delicadeza y con responsabilidad. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se le ha ido la Colón. Bueno, ya volverá. Esto hay que esperar, ¿no? ¿Cómo? Hay que esperar que volverá, ¿no? No sé. Bueno, mientras se lea. Sí, se lee. Y mientras yo no pierda la voz. Bien, se habla mucho de, que digo yo eso, de la vocación. La vocación es un término que se ha prostituido en cierto sentido o se ha mal utilizado y que no hay que tenerle miedo a afrontarlo como una posibilidad que puede darse y que se reconoce. En general, los especialistas definen o intentan sin mojarse mucho definir la vocación como una disposición hacia la acción altruista más allá de lo que es el propio sentido del trabajo. Es decir, una persona puede ser un perfecto y honestísimo profesional sin reconocerse en él nada de eso que llamamos vocación o sí. ¿De acuerdo? Yo afirmo que hay dos clases de profesores. Se pueden clasificar de muchas maneras, pero con respecto a su interés por la enseñanza que hay dos clases de profesores, los que les gusta dar clases y los que no. Entonces alguien me va a decir pero ¿cómo? ¿Se puede ser profesor sin que le guste a uno dar clases? Pues sí, yo conozco casos, vaya, y no pocos. Gente que con su titulación no ha encontrado un campo profesional mejor al que dedicarse y se han dedicado a la enseñanza y como han sido personas honradas pues han sido profesores muy correctos. Seguro que estáis pensando en algunos, probablemente que os haya dado clases. Gente que no se le veía ningún disfrute en el acto docente pero sin embargo bueno, pues lo hacían con toda responsabilidad. Lo mismo que si yo me pongo a mí me toca un día barrer pues no me produce una gran satisfacción. Bueno, la satisfacción de después es ver que donde había porquería ya no la hay pero en fin, eso se acaba pronto. Pero sin embargo me lo puedo tomar en serio y barrer perfectamente como el mejor. Pues esto es lo mismo, ¿no? Claro, decimos, ambos enseñan. Uno, por ese deseo que puede llegar a hacerse casi patológico de transmitir de aquello que uno disfruta conociendo, transmitirlo. Esa transmisión del conocimiento es un sentimiento nobilísimo y que seguro que lo sois capaces de reconocerlo. Y el segundo por lo que he dicho y yo digo todavía dice ¿y los que no enseñan? Digo, bueno, esos no son ni de una clase ni de otra que también los hay. Ojalá que sean una minoría cada vez más menguante pero efectivamente hay gente que ni por una cosa ni por otra enseñan entonces no enseñan lo único que hacen es perder el tiempo perderlo y hacerlo perder. bien esto me hizo mucha gracia el año pasado me lo tropecé en una calle es una calle de esto será un cable que se ha aflojado seguramente a lo mejor no me tengo a tocar porque va a ser peor ¿se lee? ¿se lee desde arriba? más o menos es en la en la ciudad de Olivenza que es una una ciudad una villa que ha pertenecido a España y a Portugal alternativamente pues tienen las calles rotuladas con 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 esto y otro tipo de letreros en este caso dedicado a un maestro maestro ejemplar que durante 45 años tenía tal constancia que iniciaba las clases al empezar el día y no las terminaba hasta que se acababa el aceite del velón hay que añadir y por un sueldo de la época eran unos sueldos verdaderamente míseros bueno esto aparte de hacer una reflexión que podemos hacer sobre el valor didáctico de los espacios es decir las ciudades las calles pueden tener una función educadora interesantísima pero sobre todo es bueno mostrar la multitud de ejemplos que podemos tener en gente que realmente pasaba por encima de lo que era su estricta obligación y por lo tanto podemos reconocer en ello eso que antes he intentado definir como vocación un profesor pues podemos abordarlo desde tres ángulos y estaréis supongo de acuerdo en que los tres ángulos son importantes y deben estar equilibrados por una parte debe ser una persona con una madurez personal suficiente es posible no es tan fácil reconocer la madurez como identificar la inmadurez es verdad que a veces pues nos tropezamos con profesores con compañeros que dices tú caramba si es que tiene comportamientos y reacciones impropias de su edad y condición no es fácil definirlo pero pero sí que es fácil reconocerlo vaya ahí estamos con la luz voilà en segundo lugar el profesor la profesora debe tener una responsabilidad social y más si nos acordamos de lo que he comentado antes de lo importante que es tener conciencia de la función social de la docencia la docencia la formación del ciudadano tiene un papel social importantísimo y nosotros somos una pieza una pieza de ese engranaje no una pieza trascendental pero no una pieza desdeñable y en tercer lugar el profesor la profesora tiene que tener una componente de educador para lo cual está la formación inicial y no nos olvidemos lo que venga detrás la formación permanente bueno pues uno de los tratadistas que yo más respeto le tengo Mariano Fernández Enguita plantea en uno de sus libros la dualidad del profesor dualidad como por una parte profesional y como por otra parte como trabajador y bueno se puede establecer una frontera yo utilizo este doble busto de de Seneca y de Sócrates para jugar con eso ¿no? con esa ambivalencia como profesional y como trabajador seguramente ahora vamos a desmenuzarlo un poquillo cada uno seguramente hayáis tenido oportunidad de tener profesores y el día que os dediquéis a la enseñanza de reconocerlo en compañeros que prevalecen claramente una faceta sobre la otra ¿eh? hay algunos en los que no en los que tú dices oye pues mira hay una situación de equilibrio bastante bastante interesante yo reconozco que soy mucho más del campo de vuestra izquierda es decir que me siento mucho más profesional que trabajador pero bueno es tan legítimo y tan válido uno como lo otro creo otra cosa es como me vean los demás una cosa es como nos vemos entonces como como profesional el enseñante en primer lugar tiene su competencia profesional adquirida con los estudios que le han llevado a esa a esa función es decir con la el grado universitario con los ciclos que haya estudiado con la especialización que haya hecho etcétera etcétera y ello le da bueno pues un pequeño campo profesional que incluye su metalenguaje la vocación como hemos dicho antes me la paso ya porque ya lo he comentado la licencia el campo profesional acotado esto es mío esta asignatura las matemáticas son nuestras la lengua es nuestra el inglés es decir hay unos campos profesionales acotados que cada uno tiene el propio y en el cual vamos a decir reina después la independencia ante las instituciones y ante el público esto es bueno es una independencia muy relativa muy relativa pero bueno lo que llamamos la libertad de cátedra a pesar de todo a pesar de las programaciones oficiales a pesar de de todas las instrucciones digamos de la administración educativa el profesor tiene una parcela de libertad bastante considerable a la hora de aplicar y de desarrollar los contenidos y de cargar las tintas en unas cosas más que en otras y bueno la autorregulación el código ético propio esto se hace esto no se hace lo cual nos puede llevar al mundo al mundo resbaladizo del corporativismo es decir de la defensa del grupo por el grupo no porque el grupo lo esté haciendo bien sino porque es uno de los nuestros cuidado porque el corporativismo a veces es un poco una una coartada para dar por buenas o para dejar pasar cosas que no se deben dejar pasar bueno tal no es tal pero es un compañero bueno si es un compañero y lo ha hecho mal pues habrá que procurar que no lo haga mal más veces o que rectifique o corrija lo que ha hecho mal es decir defender por defender no hay que en fin hay unos límites para todas esas cosas y un equilibrio el espíritu de cuerpo puede ser muy peligroso y en algunas profesiones es verdaderamente terrible en cambio el enseñante como trabajador pues se destacan otras cosas ya digo que es muy difícil diferenciar personas que sean de un tipo y de otra sino que todos somos un poco de todo pero no deja de de cargarse más hacia un lado en el caso del trabajador bueno tiene un concepto de que es asalariado a mí me pagan por lo que hago y es verdad a veces hay gente que se le llena la boca de palabras muy nobles y al final se le dice oye pero tú también cobrarás igual que cobramos los demás vaya parece que bueno lo que pasa es que es cierto que hay quien se gana el sueldo con creces y hay quien no y eso también se reconoce con cierta facilidad ¿verdad? del mismo modo tiene como trabajador que es pues tiene una capacidad bastante recortada de decisión sobre qué y cómo enseñar porque es verdad que hay unas instituciones educativas que son las que marcan el paso y las que nos indican bueno qué tenemos que dar y casi cómo tenemos que darlo a pesar de esa parcela de libertad por lo tanto bueno ahí andamos en ese equilibrio entre una cosa y la otra después estamos muy abrumados un poco por la parcelación y subdivisión del conocimiento por mucho que se intente la docencia por ámbitos pues a pesar de todo eso no es fácil eso no es fácil y muchas veces nos resistimos yo tengo en mi departamento un compañero que está impartiendo lo que ya aprenderéis que es el PEMAR que es una una alternativa al grupo al gran grupo de clase en tercero de secundaria y entonces mi compañero que es de biología como yo pues le imparte todo el ámbito científico a esos alumnos tiene nueve horas en lugar de dos horas de biología y geología que hay en tercero de eso pues le imparte nueve horas el ámbito científico completo bueno es una forma de romper esa parcelación pero en general es inevitable después esto es una realidad estamos sujetos a las editoriales y libros de texto tenemos un sistema que por otra parte no voy a hablar en contra es una conquista social muy importante la gratuidad de los libros de texto aunque bueno tiene sus tiene sus inconvenientes también no todo es maravilloso pero luego en en bachillerato o en ciclos siempre que haya un libro de texto tienes que ponerlo es conveniente ponerlo o en algunos casos es obligatorio aunque es una obligatoriedad con una flexible vamos a decir pero lo que dice el libro es lo que dice y si no coincide exactamente con lo que tú quieres que nunca coincide al 100% bueno pues tienes que que sobrellevarlo ¿qué más? bueno reivindicador siempre esto es una cosa antigua el profesorado siempre pero esto también le pasa también le pasa a otros ámbitos del trabajo también los jueces también los médicos también los taxistas reivindican su consideración social a todas las profesiones nos parece que es muy importante lo que hacemos y por lo tanto nos parece que estamos insuficientemente valorados por la sociedad lo cual generalmente la mayor parte de las veces no es cierto lo cual es que es una percepción un poco autocompasiva que es lo siguiente de compadecido autocompasivo cuántas veces me ha pasado encontrarme alguien tú que eres profesor ahora tenéis buena pues vaya tiempo que estáis pasando y tal porque hay una trascendencia de como si en las aulas pues hubiera situaciones un poco infernales y la verdad es que son muy muy ocasionales y muy o bastante aisladas una de las primeras sorpresas que se llevan los alumnos que hacen el máster cuando van a los institutos es se sorprenden con algunas situaciones muy chocantes y muy jocosas por decirlo así pero en la mayor parte de los casos la sorpresa es de que en los institutos hay una vida bastante más pacífica de lo que se habían imaginado porque la televisión y otros medios de comunicación nos reflejan a veces una realidad que no es exacta puesto que que un profesor de clase o que una profesora haga un examen con normalidad nunca va a ser noticia la noticia será cuando una madre le dé una aguantada a una profesora o cuando un alumno pues le meta fuego a una clase pero eso ya digo ocurre muy ocasionalmente y esas situaciones ocasionales no son tan nuevas siempre siempre las ha habido lo que pasa es que ahora hay más alumnos que antes y por lo tanto hay más situaciones bueno esto es una lo paso muy rápido es una pequeña broma en la cual podéis os aconsejo que lo leáis en casa cuando la conferencia esté ya puesta en el espacio público y que os las leáis son esto circuló por internet no me lo he inventado yo yo he matizado alguna un poco por añadir algo de mi propia cosecha pero son 100 motivos algunos nobilísimos otros absolutamente espúreos y otros pues un poco de pitorreo por los cuales podríamos reconocer por qué alguna gente sigue siendo profesor son tres páginas yo la paso rápido porque si no esto se hace interminable pero en fin ahí dice el 23 no te pueden despedir bueno sí que pueden pero no es fácil me gusta mancharme las manos de tiza me ríen las gracias la segunda hay por ahí una vez robo bolígrafos mi madre a mi madre le gusta presumir de que tiene una hija profesora ahí tenéis más muchas veces llegas a casa con ganas de llorar pero eso significa que estás vivo haces turismo pierdes la vergüenza aprendes nombres de futbolistas y juegos de cartas les brilla la mirada me gusta escuchar ya lo entendí bueno no las leéis porque es divertido es divertido pero también ayuda un poquito a la reflexión bueno el profesor tenemos que aspirar a que sea competente al menos en lo mismo que pretendemos que sea competente nuestro alumnado si pretendemos que nuestro alumnado sea competente en lo matemático numérico pues el profesor la profesora tiene que tener una mínima competencia en estos asuntos en lo lingüístico e idioma estas son las ocho competencias que en mi opinión pues tienen mala definición o sea tienen una insuficiente definición en lo social y ciudadano esto lo habrán dado y os lo machacarán más de una vez en lo artístico y cultural en la interacción con la naturaleza en el ámbito digital y en la autonomía personal y el autoaprendizaje estas son las ocho competencias que pretendemos se desarrollen en nuestro alumnado al final de su periodo de escolarización obligatoria ¿verdad? en mi opinión faltan faltan al menos una competencia lo digo en todas partes y como alguien me lo querría preguntar seguramente pues la digo antes que me lo pregunten yo creo que estaría muy bien haber definido una competencia manual es decir la competencia en habilidades manuales que son coserse un botón o ser capaz de cortar un salchichón haciéndolo rodajas todas iguales la competencia digital es perdón la competencia manual es una competencia que ha quedado como dicen no va subdividida en las otras bueno va subdividida yo creo que hubiera merecido porque es importante la habilidad manual ya digo ser capaz de coger un guarrito o ser capaz de coger un hilo y una aguja y del mismo modo ayer hubo una jornada de huelga de alumnado de secundaria bastante incomprensible bueno completamente incomprensible porque se les ha ocurrido a las organizaciones estudiantiles que tampoco ha quedado muy claro que organizaciones eran convocar una huelga de alumnado de secundaria el día de las elecciones al consejo escolar con lo cual pues solo han participado aquellos alumnos de primero y segundo de secundaria que no pueden hacer huelga porque es obligatorio que los padres los lleven al colegio y tal de manera que los que eligieron la fecha las organizaciones estudiantiles que eligieron la fecha bueno pues el motivo de esta huelga era por el combatir el machismo en las aulas cosa que bueno me parece interesante pero yo creo que el machismo no está tanto en las aulas aunque pueda haber resabios y reductos como en la calle o como en las casas en determinadas casas o en determinados bares y del mismo modo yo decía bueno entonces y también asociaba eso la reivindicación de la huelga era que la educación sexual sea una materia evaluable y yo hacía la broma digo bueno si la educación sexual tiene que ser una materia evaluable y tenemos que educar y por lo tanto medir después por competencias habría que ver donde encontrábamos la competencia sexual y sobre todo cómo la evaluábamos bueno esto es broma pero vamos a enlazar con las competencias del profesorado si en el alumno queremos desarrollar o pretendemos desarrollar ocho competencias pues vamos a ver qué competencias son específicas de las competencias del liderazgo no es necesario un profesor una profesora no tiene que ser líder pero puede tener algunas características de líder y cuantas más aunque no lo sea cuantas más procure desarrollar más eficiente probablemente va a ser su contacto y su comunicación con el alumnado cuáles son algunas de esas competencias del liderazgo pues en primer lugar las relaciones personales e institucionales es decir tener una capacidad o desarrollar en uno mismo una buena capacidad de comunicación con las personas comunicarse con las personas va a ser nuestro trabajo de profesores durante mucho tiempo vamos a tener muchas opciones de comunicarnos no solo con el gran grupo lo cual es importante ser capaz de transmitirle al gran grupo lo que tú quieres transmitir que el gran grupo lo perciba pero también ser capaz de recibir de recibir comunicación del gran grupo y luego del pequeño grupo y de la individualidad hay profesores que tienen pánico somos humanos y profesores hay de todas las clases claro que tienen pánico al contacto vis a vis tanto con alumnos como con padres o madres porque no sé les parece que puede invadir parcelas de de confort se dice ahora después otra competencia importante es la innovación didáctica y la gestión del aprendizaje si no somos competentes para eso no hace falta ser un gran líder sino que como no seamos mínimamente competentes en la innovación didáctica y pretendamos estar toda la vida haciendo lo mismo estamos perdidos en todas cosas porque va a ser muy aburrido pero sobre todo va a ser ineficaz en la visión estratégica en saber a dónde vamos nosotros el primer día de clase estamos ya pensando en el último día de clase no sólo por las vacaciones que también sino que estamos pensando en estos alumnos que me han llegado hoy ¿eh? ¿cuántos van a llegar a final de curso sano y salvo? ¿en qué condiciones van a llegar? ¿cuántos habrán aprendido muchas cosas? ¿cuántos me habrán enseñado algunas cosas? ¿cuántos pues se van a quedar por el camino? eso es inevitable y es bueno porque te ayuda a desdramatizar las cosas segundo de bachillerato por ejemplo quienes ahora tengáis la oportunidad de hacer vuestras prácticas con compañeros que impartan materias de segundo de bachillerato pues veréis como los alumnos de segundo de bachillerato sobre todo algunos viven obsesionados con las calificaciones y a vosotros mismos habrá pasado ¿eh? hace seis años siete años cuando estabais en segundo de bachillerato esa obsesión pues a veces en el profesor que está viendo que tiene visión estratégica les dice tranquilos estudian mucho pero no es preocupado si ahora sacáis un ocho y medio o un nueve con dos la nota importante es la de final de curso porque esa es la que va a contar para la media entonces esa visión estratégica esa es lo que los alumnos no tienen porque no son personas todavía terminadas digamos ¿no? están en proceso bueno en terminar no estamos ninguno pero vaya en la gestión de la autoestima esto es un campo muy necesario si bueno yo he trabajado mucho en esto sobre todo en los años que me he dedicado a la dirección la autoestima del profesor la autoestima del directivo es muy necesario tener la cabeza bueno equilibrada y tener mecanismos también de autocontrol no dejarte llevar por el desánimo no dejarte llevar tampoco por el optimismo irrefrenable y saber ver las cosas en su justa medida no es fácil no es fácil hay técnicas hay herramientas y sobre todo hay terapias no bueno terapias más que terapias acciones terapéuticas los encuentros la conversación tienen unos efectos terapéuticos indudables se me está oyendo bien supongo porque si no alguien lo habría dicho y también en la comunicación persuasiva es decir en ser capaz de convencer la mejor manera de convencer es decir lo que uno honestamente cree y creer lo que uno honestamente dice se me acuerdo se lo dije una vez a un señor digo usted tiene una no sé si se lo ha dicho alguien tiene la virtud de que es muy creíble dice bueno porque no me planteo nunca decir algo que no me crea algo de lo que no esté convencido y generalmente hay gente que se le nota hay gente que no hay gente que es capaz de desarrollar una pantomima y contar también es un arte pero cuanto más sinceros seamos en nuestro trabajo docente pues seguramente más se nos va a notar y más mejores profesores vamos a ser bueno pues os invito a hacer un ejercicio lo podéis iniciar ahora porque es inevitable poner la cabeza a trabajar pero os invito que lo terminéis de hacer en el camino de casa o en casa el ejercicio consiste simplemente en escribir los nombres de tres o cuatro profesoras o profesores sobresalientes que hayáis tenido espero que todo el mundo haya tenido tres o cuatro profesores sobresalientes en su vida a veces alguien me ha dicho yo no he tenido ninguno bueno o eres muy exigente o bueno has tenido mala suerte o no lo has sabido ver pero seguramente todos tenemos alguna profesora o algún profesor que ha sido especialmente bueno en la universidad o en el instituto o en la escuela escribir los nombres y junto al nombre escribir dos o tres cualidades por las que os parezca que son excelentes o sobresalientes ¿de acuerdo? esto no es difícil no es difícil mentalmente se hace ya lo estáis haciendo todo el mundo ya mentalmente tiene algún nombre o alguna imagen en la cabeza ¿verdad? e incluso algunos o algunas lo habréis escrito pero bueno procurar sobre todo resaltar las cualidades cuando tengáis un rato esto es un ejercicio que se hace en cinco minutos o sea que pero luego hacer esto esto es trabajar dicen como decimos trabajar desde la empatía escribir después los nombres que esto va a ser más fácil todos somos críticos y por lo tanto nos es más fácil encontrar malos profesores entonces escribir los nombres de dos o tres malos profesores que hayáis tenido y junto a los nombres procurar buscar una virtud nadie bueno nadie casi nadie es tan malo como para no ser capaces de encontrar algo era un malísimo profesor pero era de una puntualidad la puntualidad no deja de ser una forma de educación y de respeto o yo que sé o podéis decir bueno pues era un malísimo profesor pero luego me llevó en su coche dos veces bueno pues era amable era servicial es bueno buscar en lo malo lo bueno ¿de acuerdo? bueno pues este ejercicio lo hacéis quien vaya en metro en autobús quien vaya en bicicleta mejor que vaya atento a la calle idealizando algunas de esas cualidades esta diapositiva os puede ayudar a buscar algunas de esas cualidades pero en fin por supuesto tenéis toda la libertad del mundo para buscar las que queráis esto no es mío esto me parece que es de Miquel Barceló una cualidad que puede ser reconocible en un profesor el liderazgo el liderazgo no es necesario el liderazgo es una cualidad que puede incluso ser peligrosa hay muchas maneras de definir un líder en general a mí la que mejor me aclara es decir que un líder es una persona que es capaz de con su empuje contagiar y llevar a la gente hacia lo desconocido pero claro eso suena terrible y tenemos ejemplos de liderazgo en la historia que han sido extraordinariamente perjudiciales extraordinariamente dañinos de manera que bueno hablemos de un liderazgo moderado y de un liderazgo dentro de la racionalidad bien pues liderazgo pensamiento crítico no necesito explicarlo capacidad de observación no necesito explicarla autoridad y respeto en el buen sentido del término autoridad es decir autoridad que uno se gana por su actitud tanto por sus conocimientos como por su forma de ser respetuoso como por su forma de ganarse la consideración ajena y eso no se gana en un día ni en dos pero en un mes o mes y medio ya tienes a los alumnos ya tienes a tus alumnos que ya han visto que tú vienes a clase regularmente que eres puntual que si no eres puntual pides disculpas que los tratas con consideración que si les gastas una broma y ves que no es bien recibida sabes disculparte en fin todo eso que hacen que al final te ganes el respeto no mediante el autoritarismo bien creatividad el que la tiene la tiene y el que no bueno puede copiarse de los demás es decir hoy día el mundo de la arquitectura el mundo del del arte muchísimos mundos están llenos de copias y lo que hay que hacer es lo único que hay que hacer es ser honesto es decir cuando yo me copio pero casi todo está copiado en la actualidad equilibrio análisis demasiado perfecto sale claro pero bueno probablemente nadie lo tiene todo pero en la medida en que lo podamos reconocer comunicación y empatía capacidad de trabajo en equipo volveremos sobre ello al final y bueno pasión por el conocimiento es decir no quedarte nunca parado y todo eso centrado en la exigencia es una de las cualidades de un profesor que el alumnado mejor reconoce y que más te hace ser percibido como una persona coherente tú no puedes ser exigente con los alumnos sino ellos no notan que tú eres exigente contigo mismo en todas las cosas que he dicho tú no puedes pretender que los alumnos no saquen el móvil por debajo de la mesa o del pupitre si tú tienes el móvil allí y lo coges cada dos por tres tú no puedes pedirle a los alumnos que te traigan un trabajo a tiempo si tú tardas una semana o un mes en corregir un examen que se podía haber corregido en menos tiempo es decir la exigencia la exigencia de sí mismo se nota enseguida y el alumnado tú puedes exigirle si eres exigente y eso es de las cosas que más hacen ganarnos el respeto el peligro tenéis nada menos que si alguna vez vais a la universidad de Salamanca y tenéis que buscar las ranas que sepáis que están ahí que una está ahí encima del cráneo y le chafáis bueno pues lo que yo llamo desde hace muchos años el riesgo el riesgo de la escuela retroalimentaria muchísimos sistemas tienden a la retroalimentación y lo nombramos como una bondad sin embargo sin embargo la retroalimentación en el sistema educativo puede ser perniciosa nosotros vamos de niños al colegio y en el colegio pues está muy bien tenemos unas maestras generalmente también maestros pero en infantil es más fácil y en primaria hay más mujeres que hombres y bueno pues tenemos un recuerdo de cómo funcionó aquello y estamos muy contentos después vamos al instituto y en el instituto pues tenemos una experiencia docente de varios años y después vamos a la universidad y allí tenemos otra y entonces cuando nos llega el momento de convertirnos en profesoras o profesores que nos encontramos pues que hemos idealizado lo que ha pasado porque nosotros somos el éxito del sistema todos los que estáis aquí sois el éxito del sistema no digo que los que no están sean el fracaso pero evidentemente el que llega hasta el final y obtiene un grado universitario ha pasado por el sistema educativo yéndole bien o más o menos puesto que ha ido titulando bueno pues como consideramos que a nosotros nos ha ido bien pues que mejor que aplicar aquello que han hecho con nosotros y que ha dado el resultado de que nos haya ido bien es un mecanismo clarísimo y ese mecanismo pues hace que tendamos a la repetición yo tenía una maestra que hacía esto maravillosamente y yo voy a intentar hacerlo igual o yo me gustaría dar las clases como las daba don fulano que explicaba las ecuaciones de segundo grado que me enteraba estupendamente y yo la voy a explicar así pues a lo mejor resulta que ya no se pueden explicar así o sí pero no de forma irreflexiva por eso digo que el riesgo retroalimentario se da en infantil se da en secundaria y no digamos y no digamos en la universidad yo no me voy a meter no me voy a meter en terreno que no es mío entre otras cosas porque esto es un máster de secundaria y a mí me interesa incidir en la secundaria pero no es difícil vamos es donde más retroalimentación se da es en la universidad probablemente el profesorado que más da las clases como se las dieron a ellos sea el profesorado universitario pero también el de secundaria y esto que como nos ha pasado a todos yo intento intento conjurarlo en la medida que puedo para mí esto es uno de los de los puntos esenciales de esta conferencia y del máster el máster os tiene que ayudar a adquirir herramientas y capacidad crítica y capacidad innovadora para que aquello que reproduzcáis de lo que se ha hecho con vosotros que no sea porque sí sino que sea porque efectivamente se ha puesto a previso y se ha visto que es lo mejor causas eso nostalgia idealización probable sobrevaloración tiene algunas bondades bueno demuestra que nos interesa y que nos preocupamos y que queremos para alumnos lo mejor lo que ha sido bueno para mí esto un poco lo pasa también a los padres con los hijos lo que tu abuelo hizo conmigo le fue bien pues yo lo hago contigo bueno pues no siempre es lo mismo no siempre funciona y los inconvenientes bueno hombre pues lógicamente el estancamiento la irreflexión la repetición per sécula seculoro ¿qué tiene el horario laboral de un profesor? pues tiene muchas cosas lo hemos visto antes en la jornada pero aquí lo vamos a ver ya de forma sistemática en primer lugar por supuesto clases y preparación de clases en segundo lugar programaciones es decir cada materia que damos debe ser programada a principio de curso durante el verano durante las primeras semanas del curso no hay que hacer las programaciones partiendo de cero cada año eso no lo hace casi nadie vaya las programaciones se pueden basar lógicamente hombre lo que pasa es que hay que evitar que la programación de un año sea exclusivamente cambiarle la fecha del año anterior a veces puede ser pero bueno se puede hacer un año no puede ser así un año detrás de otro porque entonces estaríamos diciendo que estamos haciendo lo mismo sobre todo sin reflexionar y por supuesto sin actualizar y todo se actualiza desde la lengua hasta la biología pasando por las matemáticas todo se actualiza unas más cosas más deprisa que otras la informática se actualiza cada noche ser profesor de informática ser profesor de informática es un importante reto porque se actualiza cada noche y los alumnos que tienes delante también se actualizan sufren esas actualizaciones pero también la mecánica también hay profesores que están impartiendo clases de mecánica mecánica automovilística me refiero y tienen alumnos que les dicen pues este sistema de inyección ya en otro sitio ya lo han sacado nuevo es decir alumnos que saben más que tú de determinadas parcelas siempre te los vas a poder encontrar bueno pues programar preparación de ejercicios tareas prácticas a lo mejor alguno con todo esto voy a poner lo que hace es asustarse y dice mira yo me voy esto de la docencia esto me está abrumando bueno no es para tanto no somos de ninguna pasta especial como se dice todos somos humanos y aquí hay de todo guardias y biblioteca lo que os conté al principio tutoría se puede ser tutor y por lo tanto tenéis que prestar atención a padres, madres y alumnos apoyos, refuerzos atención a alumnos con necesidades educativas especiales representaciones en el consejo escolar se puede ser representante de tus compañeros actividades sindicales participación en proyectos y programas documentación todo esto todo esto lo hace todo el mundo hombre vamos a ver menos las actividades sindicales la representación en el consejo escolar y la participación en proyectos y programas que puede que alguien no se meta en ningún proyecto ni programa pues ya está pero la mayor parte por supuesto todo esto es vida cotidiana en unas épocas del año lógicamente las programaciones con mucha más carga a principio de curso la tutoría pues en ciertos momentos tiene sus momentos de mayor intensidad vamos a distinguir entre tareas que hace un profesor remuneradas o reconocidas R mayúscula remuneradas o bien con una parte del salario o bien con una reducción horaria hay dos clases dos formas algunas ambas y la R minúscula tarea reconocida reconocida significa que bueno que se te reconoce de algún modo para tu currículum o simplemente que se te reconoce como una persona con prestigio lo cual no hay que despreciar si al cabo de una serie de años en este mundo de la docencia tú no tienes un prestigio ante tus compañeros que te lo has ganado con tu actividad cotidiana pues qué pena pues qué pena todos somos un poco herederos de lo que hemos ido dejando de lo que hemos ido haciendo tareas remuneradas la coordinación de igualdad y plan de coeducación esto es una persona a la que se le nombra se le propone por supuesto y lo acepta o no y es una tarea reconocida quiere decir que no que no que no está pagada con salario pero ya puedo pero si se reconoce con vistas al currículum por ejemplo la garganta es la segunda herramienta principal del profesorado y hay que cuidarla yo por ejemplo en en los muchos cursos que he hecho en mi vida no es que haya hecho muchos cursos porque sea muy listo sino porque tengo mucha vida he vivido muchos años de docencia y he hecho bastantes cursos ya explicaré después por qué hay que hacer cursos pues uno de los que hice fue de ortofonía es decir de cómo aprender a manejar la voz para no quedarte sin ella no me he quedado sin ella nunca he estado a puntito varias veces y hoy he venido regular pero digo nuestra segunda herramienta la primera por supuesto es el sistema nervioso central bien pues coordinación del plan de educación e igualdad otra coordinador de centro TIC una tarea reconocida no remunerada muy reconocida si se hace bien bueno todas estas tareas ayer en mi centro tuvimos las elecciones de representantes del profesorado al consejo escolar y la persona que más votos obtuvo de entre los candidatos pues se sientaron yo le dije enhorabuena porque esto no deja de ser que todo el mundo te haya votado que mucha gente te haya votado no deja de ser un reconocimiento a tu trabajo había sido coordinador TIC y la gente pues rápidamente percibe quien lo hace con dedicación y sin escatimar esfuerzos y sobre todo tiempo porque además coordinador TIC a veces hay que llamarlo a su casa escuela espacio de paz participar en el programa de escuela espacio de paz o de mediación o de convivencia plan de apertura esta tiene una R mayúscula es decir los que abren el colegio más temprano lógicamente les pagan les pagan un plus en su salario el plan de acompañamiento que es un plan por las tardes para alumnado de segundo a cuarto de primero a tercero de eso pues es un plan de refuerzo de algunas materias lógicamente el profesorado que voluntariamente se ascribe a ese plan está remunerado publicaciones pongo las dos R pero a veces ninguna de las dos bueno la R minúscula sí si tú publiques algo evidentemente como mínimo para tu currículum queda con la R mayúscula casi nadie que en el ámbito de la docencia publica algo obtiene algún beneficio económico porque suelen ser obras semiclandestinas comisiones de evaluación y tribunales por supuesto eso sí está cuando tú formas parte de un tribunal de oposiciones o de una comisión de evaluación lógicamente se te paga no muy generosamente pero se paga participación en equipos directivos por supuesto que está pagado y está reconocido yo he sido director y tengo he tenido durante una serie de años se me ha pagado un plus por ser director y además se me han reducido mis horas de docencia y también se me reconoce es decir que ahora tengo yo como un mérito si quisiera ir a algún sitio que no voy a ir ya a ninguno jefaturas de departamento también está reconocido y remunerado y otras que puede haber y en cambio reconocidas no remuneradas pero reconocidas y valoradas diría yo pues tenemos otras como son las visitas y salidas extraescolares a nadie le pagan por llevar a su alumno de excursión pero los beneficios de llevar a su alumno de excursión están muy claros para la docencia y es una tarea reconocida después se te certifica se te certifica del mismo modo las excursiones las actividades deportivas los viajes de estudio comisiones de trabajo colaboraciones en efemérides como pueden ser días de la constitución días de andalucía días de la igualdad etcétera etcétera grupos de trabajo y proyectos de investigación proyectos europeos y atención de reclamaciones la pongo en rojo porque seguramente no sabéis lo que es y ahora lo explico entonces todo eso serían tareas reconocidas que tienen una certificación que después va en tu digamos en tu currículum y que a la hora de optar a un puesto o de un concurso de traslado están ahí la atención de reclamaciones es el sistema de garantías que hay para que un alumno pueda reclamar su calificación de final de curso si no lo conocéis en muy pocas palabras consiste en que el alumno o alumna que esté disconforme con su calificación final de curso puede reclamar al instituto si es mayor de edad por sí mismo y si es menor sus padres y tiene una primera instancia en la que el departamento al que pertenece la materia valora si la calificación obtenida es justa o merece otra y en el caso de disconformidad nuevamente con la calificación que dé el departamento este alumno o sus padres pueden reclamar a segunda instancia a la delegación provincial de educación y profesorado ajeno al centro valora esto que estamos diciendo por lo tanto tenemos una un sistema de garantía y eso es una cosa para la que te llaman te llaman y tienes que ir en el mes de julio lógicamente bueno ¿cómo participa una profesora o un profesor en la vida del centro? pues a través de una serie de organismos o de instrumentos el claustro de profesores que es el órgano de coordinador docente de coordinación docente principal a través del consejo escolar o de sus comisiones se participa indirectamente porque estamos representados en él si tú quieres como profesor participar directamente tienes que presentarte como candidato a ese órgano y tus compañeros si te eligen pues hay en el consejo escolar hay una representación del equipo directivo director vice no director no director secretario y jefe de estudios luego hay ocho representantes del profesorado y cinco representantes del alumnado cinco de padres y madres y uno del personal de administración de tal manera que la representación del profesorado es la más grande porque su peso en la vida del centro inevitablemente es más grande perdón bueno más cosas pues el equipo técnico de coordinación pedagógica órgano en el que estamos representados de forma orgánica es decir ahí están los coordinadores de área cada coordinador de área representa una serie de departamentos por ejemplo mi departamento yo soy jefe de departamento de biología somos tres personas pues pertenecemos al área de ciencias y uno de los jefes de departamento del área de ciencias en este caso el de matemáticas es el coordinador de área y forma parte de ese órgano que en total son diez personas los cuatro coordinadores de área área de ciencias área de humanidades área artística y área de formación profesional hay áreas grandísimas y áreas muy pequeñas el área de formación profesional en mi instituto son más de cien profesores es decir que quien representa esa área tiene detrás digamos a cien personas en cambio quien representa el área artística pues tiene detrás a diez o doce personas vale otro órgano son los equipos docentes cada curso cada grupo de alumnos tiene un equipo docente coordinado por el tutor pues es otra forma de participar en la vida del centro equipos docentes que se reúnen en una evaluación inicial en una evaluación primera segunda tercera y final y extraordinaria de septiembre como mínimo cinco veces más todas aquellas que se consideren necesarias por supuesto pertenecemos todos a un departamento y a través de él participamos en la vida del centro los departamentos tienen una reunión semanal y luego ya esto de forma voluntaria en todos aquellos grupos de trabajo intracentro o intercentro que queramos y finalmente en proyectos de innovación intercambio todos los que sean ¿cómo se produce la formación del profesorado? pues desde varios ámbitos en primer lugar el trasfondo de la diapositiva no tiene no es casual bueno casual no es nada todo es causal pues el trasfondo es simplemente una copa de navidad en la que los profesores están con una cerveza o un vaso de vino en la mano y hablando ¿cuántos de ellos estarán hablando de la docencia? algunos estarán hablando de fútbol otros estarán hablando del queso tan bueno que tenemos este año otros pero seguro que hay un montón de conversaciones relativas al trimestre a los alumnos al grupo a este chico a esta chica es decir que inevitablemente y seguramente se están hablando de cosas que de proyectos que se pueden hacer bueno pues a pesar de todo hay una formación formal que es los cursos jornadas el centro de profesorado los cursos de la universidad los grupos de trabajo esa es la parte de formación formal que es obligatoria para un profesor si quiere desarrollar una parte de su salario que son los sexenios un profesor o profesora una vez que es funcionario pues va adquiriendo cada seis años un pequeño tramo salarial si acredita que ha recibido o que ha desarrollado una cierta actividad durante esos seis años esa actividad puede ser en forma de cursos en forma de jornadas en forma de trabajo hay quien prefiere asistir a cursos hay quien dice pues yo me da morcilla los cursos prefiero hacer un grupo de trabajo cada año y entonces el centro de profesorado me acredita un cierto número de horas cada año por haber formado parte de un grupo de trabajo o bien prefieres que el centro te certifique que cada año has ido cuatro veces de excursión con tus alumnos y también eso cuenta entonces al final de esos seis años acreditas esas 60 horas me parece que son y adquieres ese tramo salarial por eso digo quien no lo acredita no adquiere ese tramo salarial Santa Pascua no, no hay nadie como con Braden Derey no se da el caso se da el caso de despiste en todo caso de gente que dice ay que nada más que tengo 50 horas y voy a cumplir el sexenio y entonces cuando adquiera las restantes horas acreditará y cumplirá el sexenio solo que lo cumplirá con retraso después la lectura no vamos aquí a hacer apología puesto que creo que se hace por sí misma de la importancia de la lectura tanto técnica como complementaria o de tipo general después los proyectos de labores de investigación pero hay una parte muy importante de la formación que es la formación informal el intercambio que lo baña todo el intercambio es transversal es decir en un curso a veces lo más importante del curso es la hora del café porque conoce gente de otros centros conoce gente nueva con la que aprendes o de la que aprendes o a la que le enseñas cosas no digamos en las jornadas y en los grupos de trabajo donde la posibilidad de intercambio es mucho mayor bueno no os doy más batalla sobre esto porque ahí está lo que conocemos como la carrera la carrera docente actual por si alguien tiene alguna duda pues la explico nosotros empezamos yendo a clase y adquiriendo nuestra formación universitaria y a partir de ahí nos encontramos en el siguiente paso que es el obligatorio curso del máster de profesorado una vez que hacemos el máster el camino normal o habitual es prepararnos las oposiciones vuelvo a repetir no me quiero por expresar pero que es un camino que existe que no es una ficción todos los años hay gente que saca las oposiciones y todos conoceréis gente que las saca yo procuro decir saca a decir aprueba me repugna la palabra aprueba porque aprobar ya aprobamos nuestras asignaturas en la universidad y obtuvimos un título las oposiciones decirse aprueba es una expresión es verdad que los exámenes los distintos ejercicios de la oposición se aprueban pero en realidad lo que se hace es que te ponen una nota en función del número de plazas que hay y del número de gente que se ha presentado en realidad eso es lo que se hace ordenar a la gente de mayor calificación a menor calificación y se aprueban a tantos como vacantes hay unos pocos más bueno pues una vez que se presenta uno o se prepara uno las oposiciones puede puede aprobarla o sacar plaza y entonces se convierte en profesor o profesora en práctica esta situación este año que ha habido oposiciones de secundaria en Andalucía pues este año tenemos en mi centro hay treinta o más de treinta profesoras profesores en prácticas de distintas materias yo digo yo en mi departamento tengo una entonces esa fase de prácticas es el último filtro la mayor parte de la gente la inmensa mayoría de la gente que saca las oposiciones aprueba las prácticas vamos hay que empeñarse en no aprobarlas para no aprobarlas pero se dan algunos casos gente que demuestra en esa fase que es una auténtica calamidad calamidad no ya en no tener recursos sino calamidad en todo en la forma de tratar a los alumnos en la forma ya digo yo he conocido tres casos en mi vida yo no lo he conocido todos los que se dan luego algunos más se habrán dado pero no es frecuente no es lo normal y en el caso de no aprobar las prácticas además se pueden repetir hay una oportunidad segunda bueno ese sería el camino sencillo aparente pero hay un camino alternativo que conocéis perfectamente que es el camino de tener una buena nota en la oposición aunque no se saque plaza y por lo tanto convertirse en profesor interino la interinidad es la mayor puerta ahora mismo entra más gente a profesor ya numerario desde la interinidad que directamente obteniendo plaza en la oposición pero todos los años sale gente yo este año ya digo conozco con nombre y apellido unos cuantos casos de manera que una vía o la otra son posibles desde la interinidad lo que pasa es que uno acumula tiempo de servicio que luego se lo valoran en la oposición como bien sabéis bueno todo esto más o menos lo conocéis y no olvidemos el caso de personas que sin pasar por las oposiciones pueden obtener una interinidad ¿por qué? pues porque se abre la bolsa de trabajo que estaba vacía y no había nadie procedente de las oposiciones porque hace mucho tiempo que han ido a oposiciones o porque se ha agotado la bolsa de trabajo esto como es posible pues esto lo único que requiere es estar pendiente y yo mi consejo siempre a la gente que quiere estar pendiente sobre todo gente que tiene posibilidades hay algunas materias que las bolsas de trabajo no se quedan nunca vacías pero hay algunas materias más raras más específicas que a veces sí y estar pendiente es muy importante a mí la gente me pregunta ¿cómo estar pendiente? pues yo siempre lo digo sindicándose es difícil que entre todos los sindicatos que hay que hay unos cuantos no encuentre cada uno el sindicato que más se le ajusta ideológicamente es decir siempre nos va a encontrar uno que sea más afín con nuestra forma de entender la acción sindical o la vida pues sindicados y el sindicato os tendrá informado es una de las maneras más seguras yo no estoy sindicado por lo tanto estoy haciendo publicidad de algo que yo no he practicado porque no no se ha dado el caso bien una vez que uno es profesor en práctica y supera la fase de práctica se convierte en profesor en numerario y lo normal es tener los posibles destinos en el instituto ¿cuáles son los destinos en el instituto? pues el destino más normal y mejor y más bonito ser profesor pongo catedrático porque hay un pequeño grupo de profesores que adquirieron adquirimos la condición de catedrático y es un pequeño cuerpo que somos muy pocos porque lo han han sacado nada más que dos convocatorias en toda mi vida docente que es muy larga y no veo pinta de que vuelvan a sacar y luego por supuesto puede trabajar durante algún tiempo de su vida docente como directivo o como director yo he trabajado 22 años de los 39 que llevo 22 años como miembro de equipos directivos 12 de director y otras de jefe de estudio y tal es una parte interesante se dice muchas veces que todo el mundo debería pasar por un equipo directivo en líneas generales se puede aceptar esa expresión sería bueno porque todo el mundo entonces vería un poco la historia desde la perspectiva del directivo y se adquiere una visión muy interesante pero yo estoy seguro de que hay algunas personas que es mejor que no pasen por un equipo directivo porque su paso podría ser calamitoso en general en general las tareas directivas producen una serie de satisfacciones y ya digo sobre todo una visión una visión del mundo de la docencia yo creo que es muy interesante pero también hay destinos fuera del instituto algunos transitorios y otros para siempre ¿cuáles son? pues uno puede ser profesor asociado en la universidad puede estar en comisión de servicios en la administración educativa hay gente que se pasa la mayor parte de su vida docente en comisión de servicios en la administración educativa o bien por la vía más bien política o bien por la vía técnica está clarísimo que los cuadros los cuadros directivos de la administración educativa consejeras jefas de servicios y en las delegaciones delegados provinciales jefes de servicios todo eso son la mayor parte de las veces son docentes ahora mismo por ejemplo nuestra delegada de educación en Málaga no es docente pero es la primera delegada que hemos tenido desde la transición que no era docente todos los demás eran profesores los jefes de servicio la mayor parte de los casos son docentes y una gran parte del personal que hay en la administración educativa son profesores y profesoras que están en comisión de servicios fuera de su centro durante un tiempo algunos no durante un tiempo durante toda la vida y aquí hago una reflexión en el mundo del profesorado está muy mal visto irse del instituto o de la escuela a desempeñar un cargo técnico o político en algún sitio está muy mal visto pero yo hago una reflexión alguien lo tiene que hacer alguien lo tiene que hacer es verdad yo lo que sí estoy en contra pero bueno esto es una humilde opinión estoy en contra de que las personas se eternicen en ese tipo de comisiones de servicio lo bueno es que haya una cierta rotatividad para que no se nos olvide de donde hemos salido y lo que es el mundo docente porque a veces a la gente se le olvida pero en general ¿cómo vamos? 2025 ¿eh? 2025 y debo terminar hace 10 minutos llevo una hora y 15 muy bien voy abreviando para no cansaros yo la verdad es que no me cansa hablar de estas cosas porque a mí me sirve de reflexión pero estamos terminando o bueno queda poco bueno pues luego puede ser asesor en el centro del profesorado otro otro tipo de personas que están siempre bajo sospecha ¿no? los asesores del CES son profesores que durante unos años están en el centro del profesorado organizando los cursos y la formación de sus compañeros bueno es un paso digamos una dedicación muy interesante pero ya digo que hay que ganarse a pulso el respeto porque para el profesorado todo el que deja de dar clase transitoriamente queda bajo sospecha este se le llama jocosamente ¿no? como sabéis desertores de la tiza pero repito hacen trabajos que alguien tiene que hacer que alguien tiene que hacer yo también os diré no he dejado nunca de dar clase porque es donde me siento más más a gusto y en mis tiempos en mis años de director las clases eran justamente el espacio donde yo me sentía pues un poquito más liberado de las tareas ¿qué significa aprobar las oposiciones? pues significa en primer lugar ser bendecido por un componente de azar todos sabemos que hay personas que sacan las oposiciones llevando menos temas que otras que llevaban más temas preparados y no las han sacado porque no le ha salido el suyo o bien hacer un brillante ejercicio pero no basta con eso hay que haber preparado una programación minuciosa y una atractiva unidad didáctica y encima de todo eso no hay que ser traicionado por los nervios hay que saber actuar hay que haberlo ensayado en definitiva pero no basta todo eso no basta con hacerlo bien sino que hay que hacerlo mejor yo alguna vez he discutido o he debatido con alguna persona que pretendía esperaba haber sacado las oposiciones y se ha quedado en puertas que lo he hecho muy bien es que lo he hecho muy bien es que no te puedes imaginar lo bien que lo he hecho es que lo he hecho perfecto y yo siempre les contesto pero no sabes como de bien o de perfecto lo han hecho otros y por lo tanto puede que lo hayas hecho fantástico pero el que lo ha hecho antes que tú ha podido hacerlo fantástico coma 5 y es desgraciadamente es así de duro es así de duro que no sabemos de quien bueno por supuesto haber atesorado méritos mensurables porque hay méritos no mensurables los méritos no mensurables son quedarte un cuarto de hora después escuchando a un alumno contarte una tristeza y eso no se mide ni se valora que no sabemos de quien aprueba las oposiciones pues no sabemos si va a ser el que llegaba el último y si iba el primero no sabemos si va a ser una persona desagradable y displicente con el alumnado no sabemos y fijaros que yo soy plenamente consciente de esto y he estado cuatro veces en mi vida formando parte de un tribunal de oposiciones y desgraciadamente esto no se te olvida no lo sé cuando tienes a alguien delante no sabes después cómo va a ser para eso está la fase de prácticas como mucho si va a evitar meterse en los charcos o al contrario se va a involucrar si va a ser un eficiente tutor o solo va a salir del paso si su exigencia va a ser grande y su ejemplo va a repercutir si va a ser un buen compañero dispuesto a la labor de equipo eso no lo sabemos y es una pena no lo sé bueno un segundo ejercicio os propongo tan importante como el primero escribir camino de casa o ya en casa o esta noche o pensar tres motivos por los que os querríais dedicar a la enseñanza pueden ser de los cien de los cien aquellos podéis copiaros de alguno o podéis inventar es difícil que seáis capaces de inventar alguno que no esté allí pero bueno buscarlo buscarlo escribir tres motivos yo sugiero algunos que pueden ser entre comillas nobles digamos como más más elevados ¿no? más vocacionales pues yo que sé el interés por la juventud el interés por enseñar el deseo de transmitir la idealización y luego los digamos más de tipo práctico que son perfectamente legítimos y no hay que avergonzarse de ello un salario aceptable me enteramos que cobran y no está mal un trabajo asegurado hombre no es no es asegurado al cien por cien pero no hay muchos casos de profesorado a los que se les haya sacado del sistema unas vacaciones largas no son tan largas como alguna gente se cree pero bueno son aceptablemente llevaderas ¿no? una labor no agotadora o no siempre agotadora no todo el tiempo agotadora pero no todo el tiempo es fantástica es decir que tiene sus sus momentos agotados desagradables ¿no? facilidad para compatibilizar con otras tareas me quiero dedicar a escribir me quiero dedicar a tocar música me quiero dedicar a otra faena bueno pues se puede compatibilizar con la docencia bastante bien y otras que queráis bueno y para terminar porque ya lo que viene después es una reflexión sobre el trabajo en equipo para terminar deciros que sería bueno que encontrareis vuestra forma que cada uno encontrareis vuestra forma de relacionarse con los alumnos no hay dos estilos dos profesores iguales pero sí que es bueno encontrar huir de la relación distante conocer los riesgos de la relación excesivamente cercana que el alumno que es una persona en general inmadura puede sentirse descolocado y dar con la nuestra esto me lo salto porque es una reflexión sobre el trabajo en equipo que os invito a leer me lo salto me salto esto también y me voy a la última o a la penúltima diapositiva porque ya digo no quisiera que nadie se quedara con la sensación de que esto es tan complicado y hay tantas cosas que hacer que yo mejor me borro pido que me devuelvan el dinero de la matrícula del máster y me dedico a otra cosa la enseñanza produce muchas satisfacciones y ya digo creo que que si alguien duda pues si tiene la la oportunidad de ir a mi instituto hacer allí sus prácticas pues que bueno pues que me mire por un agujerito y que pregunte este tío es verdad que da clase y le gusta y está aquí y la verdad es que no hago nada que no hagan montones de profesoras y de profesores en montones de institutos cada día es decir que es una actividad que muchísima gente son muchísimos más los que la hacen con satisfacción y con honradez que los que empañan el sistema que los hay hay profesores con perfil de autista que a pesar de ello llevan la docencia con toda dignidad es decir que no hace falta ser un showman para ser profesor o una showwoman hay profesores con una discreción impresionante y con una timidez que dices tú ¿cómo lo harán? pues lo hacen hay profesores profesores que a diario dudan de lo que hacen y continuamente están reflexionando sobre ello sin dar por bueno hay profesores que rondando los 60 años pues siguen aprendiendo cosas de los jóvenes y también enseñándoles cosas es decir dando ejemplos de honestidad hay profesores que luchan con sus defectos físicos o psíquicos no sé si os imagináis cuántos profesores puede haber que van al psiquiatra o al psiquiólogo y nadie lo sabe o casi nadie lo sabe y llevan bueno pues un problema emocional o un problema del tipo que sea con decoro y con discreción y van a clase todos los días honestamente y descubren a sus alumnos el mundo de la docencia el mundo de la enseñanza hay profesores que atraviesan momentos personales terribles terribles y que no se excusan en ellos y los sobrellevan con dignidad yo he visto sobre todo imagináis que en mi año de director he visto a personas que atravesaban momentos personales muy complicados y sin embargo pues daban la cara honestísimamente hay profesores a los que sus alumnos siempre los encuentran y siempre obtienen una respuesta de ellos ¿verdad? hay profesores que nos encanta volvernos a encontrar ¿eh? yo hay profesores que he tenido que me encanta volver a encontrármelos y hay algunos que en cambio pues no te digo que cambie de acera pero bueno si los veo me saludan bien y si no pues no pasa nada es decir que ¿de cuáles os gustaría ser? ¿verdad? y hay profesores que yo reconozco compañeros tengo compañeros en el instituto que me hubiera encantado que de niño hubieran sido profesores míos esto es uno de los mejores indicadores para ver si uno es un buen profesor ¿no? bueno pues ya está adelante con ellos y mucho ánimo aplausos